Hola a todos, soy Pastorilla 3NuevoCartar y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Escarlata. Estamos justo con vosotros y como ya sabéis en el pasado episodio continuamos con esta aventura y ya sabéis que conseguimos nuestra séptima medalla de gimnasio, si mal no recuerdo, la de tipo psíquico y bueno pues nada, estamos poniendo rumbo a nuestra siguiente y última medalla de gimnasio que es la de tipo hielo. No sé si en el episodio de hoy llegaremos, pero bueno, para allá que vamos. Antes de nada, pediros disculpas, ya sabéis que bueno, llevo unos días sin subir vídeos de Pokémon, el último creo que lo subí el lunes de la semana pasada y no ha vuelto a ver Pokémon en el canal. La cosa es que bueno, pues justo vinieron mis abuelos para celebrar el cumpleaños de mi hermana que hace ya casi un mes y vinieron ahora. Y bueno, pues entre eso, que vinieron para celebrarlo y luego yo ya he cogido vacaciones y me he venido al pueblo, pues no he tenido tiempo para grabarlo. Pero ahora que estoy de vacaciones, es lo que os comenté, voy a grabar todo el juego ya del tirón, vamos a terminarlo y voy a estar subiendo en principio tres vídeos a la semana del juego, pues para lo dicho, para acabarlo y disfrutarlo ya del tirón. Así que pues nada, lo dicho, tenemos que irnos al gimnasio tipo hielo que tenemos para aquí, así que vamos para allá, vamos a ver si llegamos en el episodio de hoy. No parece que esté muy lejos, porque sinceramente parece que en una línea recta llegamos ya, pero como esto es montaña y no podemos hacer línea recta, porque la verdad es que hay bastantes cositas, no sé si vamos a llegar rápido o si vamos a llegar lento. Lo que sí que había era por aquí un entrenador, ahí está, que lleva tres medallas, nosotros llevamos siete, así que vamos a reventarle y íbamos a luchar contra él, porque lo he dicho, tampoco me apetece que es lo que os comenté. O sea, sí, acabaría el juego, pero no quiero meterle un turbo y saltarme todo el juego, ¿sabes? O sea, quiero disfrutarlo con calma. Así que vamos a luchar también contra todos los entrenadores. Aparte de que no sé a qué nivel estaba el máximo Pokémon de la líder de gimnasio de tipo hielo, pero estaba al cuarenta y pico. Y no sé yo si vamos muy poco leveleados o no. Escaramuza. Movimiento de gran potencia que solo puede usarse en el turno en el que usuario entra en combate. Ostras, qué guapo, ¿no? No sé, no sé, no sé. Porque un golpe bajo me gusta porque tengo prioridad. Tengo prioridad y eso está bien. Golpe mordaza. Está bien. Eh, no, 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 espérate. Está bien. Plancha está muy bien. Y puedo usarlo siempre que quiera. Porque sí, escaramuza es mejor que plancha. Pero claro, solo puedo utilizarlo una vez, que es cuando sale al combatir. Eh, e inversión lo necesito para el teratipo de tipo bicho. O sea, de tipo lucha. Así que creo que no se lo voy a enseñar. Porque está muy bien. Pero eso de que solo puedo usarlo. Eh, contra una cría. Que sí, muy bien, chico. Eh, es que yo llevo siete medallas. O sea, es que te reviento. Eh, ¿qué iba a decir yo? Eso, solo que puedo usarlo una vez. O para poder utilizarlo otra vez. Vaya a tener que sacarle del combate y volver a meterle. Pues no me hace tanta gracia. Además de que sí. Ah, este es el de la roquita. Este es de... Ya se quiere, Pokémon. Este es de espada y escudo. Eh... Además de que tampoco era tan potente. 90 de potencia está bien. Pero es que ya tengo el otro que tenía 80. ¿Sabes? O sea, tampoco... No sé. Vale, pues... Ojo, porque veo ahí centro Pokémon. Me da a mí que... Hemos llegado. Pues sí. La verdad es que estaba bastante rapidillo. Hola. No sé si he luchado contra todos los entrenadores. Aunque yo creo que sí. Eh... Ah, he luchado contra 8 y hay 10. Me faltan 2. Vale. Es que sí que he estado luchando contra todos los entrenadores que he estado viendo. Pero parece ser que hay 2 que me he saltado. Pues ya estamos aquí. Eh... Pues vamos a ver. Vamos a ver... Vamos a ver... Eh... La... La caja de Pokémon. Sobre todo. Evidentemente Sara se queda. Porque Sara es el starter. Y... Pues no mira muy bien. Hola. Gimnasio de tipo hielo. Vanegas se va. Eh... Q se va. Ha sido útil por lo menos. Eh... De cara a la diga Pokémon. Pues a ver si puedo usarte más. Eh... Tú te vas. Y tú de momento te vas. Vale. Es Colillán. Que no le he puesto mote. ¿Me habéis dicho? Ay, ¿cómo me dijisteis que era para poner mote? Eh... Me dijisteis que para poner mote... ¿Cómo era? Eh... No, marcar no. Igual con datos. Es que os dije que había Pokémon... Que no tenía mote. Uy, puedo cambiar el gráfico. Mira. Qué bien. Eh... Os dije que tenía Pokémon sin mote. Y me dijisteis. Ah, pues para poner mote tienes que hacer tal. Pero no me acuerdo. Perdón, soy inútil. Es que no tengo el teléfono aquí. Aunque voy a dar a mí que voy a tener que ir a cogerlo, eh. Eh... Es que no lo tengo. Vale, vamos a meterle. Eh... Porque hay fuego. Y pues nos viene bien. Eh... Monkey... Es que me gustaría... Estaría bien. Estaría bien... Evolucionarlo a su forma... A su forma nueva. Si sube un nivel evoluciona a la que ya conocemos. Pero estaría bien evolucionarle a... A la chula. A la nueva forma de aquí. Porque es que tampoco la hemos visto, ¿sabes? Entonces molaría verla. Vale, mira. Para evolucionar a Monkey... Primero, evidentemente, tenemos que evolucionarlo a Primip. Que es a nivel 28. No hay problema. Y luego, eh... Tenemos que hacer unas cuantas veces el ataque Puño Furia. Que es un movimiento que aprenda al nivel 35. Así que... Eh... Bueno, el mío ya está al nivel 30. Bueno, tenemos que hacer 20 veces. Y luego, subir de nivel. Bueno, eh... Es fácil evolucionarle. Es fácil evolucionarle. Yo creo que para el gimnasio lo podemos tener evolucionado. Así que vamos a evolucionarle 20 veces. Eh... A ver, 20 veces. Me voy a tener que enseñar con Pokémon salvajes. Pero bueno. Eh... Podemos hacerlo. Y lo he dicho. Es que... Vale, debes saber cómo evoluciona. Y ojo, para el gimnasio está bien. Así que tú te vas para adentro. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Me gustaría llevar a Sulbaran. Porque Sulbaran me encanta. Es un Pokémon que ya hemos usado bastante. Es que este está al 33. Es que le van a reventar. Es que este está al 33. Tendría que levelearlo. Shadow. No le hemos usado nada. Y me molaría usarle. A ver. Es que este Pokémon me gustó mucho. En su día. Pero sí que es cierto que lo he usado bastante. Y este también en su día lo usé bastante. Y me gustó bastante. Y no están leveleados. Y no me apetece meterme ahora a levelear a lo loco. ¿Sabes? Así que vamos a llevar a Sulbaran. Que Sulbaran la verdad es que como Pokémon me encanta. Tampoco es que esté muy leveleado. Pero bueno. Está un poco más leveleado. Vale. Pues espero tener. Sí tengo. Espero tener. Y sí tengo. Con un caramelo ese yo creo que ya llegas. Ahí está. Pataleta. Yo creo que aprendas el otro. Uy, saña. Después se queda confuso. Pero hostia, hace daño, eh. No, quiero pataleta. Vale. Evoluciona. Oh, que evolucionará. Privi. Qué sorpresa. Uy. Qué evolución más rara. Esta es la primera vez que lo veo. ¿Aprendes lo que quiero que aprendas? No. Hostia. Hostia, pues, eh. O sea, ahora sí que es un problema. Porque aquí no hay recuerda movimientos, ¿verdad? Porque igual. Porque es que igual. Ya lo tenía. Corpulencia. Que por cierto, nunca hemos hecho esto. Hostia, igual sería interesante, eh. En algún momento. Mirar esto. De cara a la diga Pokémon que tengamos que prepararnos un buen equipo. Pues igual es más interesante. No, no lo voy a tener. No lo voy a tener. Vale. Es que claro, lo aprende al 35. Este igual. Como Pokémon salvaje lo ha aprendido y lo ha perdido. Hostia, pues qué cagada. Vamos con cochecito y listo. Porque cochecito además tampoco lo hemos usado mucho y me encanta este Pokémon. ¿Sabes? A mí me hace mucha ilusión el Pokémon este, el cochecito. Así que... Vale, paisaje nevado. Hostia. ¿Cómo llego yo ahí abajo? Para acá, ¿no? Pero aquí no hay pueblo. ¿Y el pueblo? ¿Qué es esto? Pero aquí tiene que haber el pueblo, ¿no? O sea, hay farolitas y todas estas cosas. Pero aquí ya hay... Gente para combatir. Ah, que no hay pueblo aquí. Entonces. O sea, solo es el gimnasio. ¿Cómo estás diciendo? Te voy a la mierda, ¿no? O sea, porque mira, entras por aquí. Y esto ya entiendo que es el pueblo. Porque es que ahí afuera hay entrenadores. O sea, eso es ruta y ya está. Y luego está esto. Y dudo que el pueblo esté aquí atrás. Pero bueno, una... Un teradalito hielo sí que hay. Hostia, ¿qué me dices? ¡Qué tristeza! O sea, si los otros pueblos ya eran tristes, este... Hola. Sí, hola, niña. Callena me ha achivado que este es el último gimnasio que te falta por superar. Pero estoy segura de que lo tienes en el bote. Vamos, como me llamo Vencia. Si la super te tiene fichada, por algo será. Creo que voy a ir a buscarla y así te animaremos las dos juntas que la ocasión lo merece. Oye, espero que resulte un combate productivo. Pero para ti como para los espectadores. ¿Qué espectadores? Si no hay gente. Si este es un pueblo fantasma. Este pueblo sí que tendría que ser de tipo fantasma. El otro pueblo de tipo hielo. Este de tipo fantasma. Porque, vamos, es que no hay nadie. O sea, qué tristeza de pueblo. Pues, hola. Venían. Es que no me han dejado ni comer. Es que no hay ni un restaurante para comer antes del gimnasio. Voy a suspender el gimnasio. Claro, no he podido comer. Antes de nada debo escribirte como aspirante. Y yo digo, va, llegaremos al gimnasio hoy. Pero no creo que hoy... Que consiste en un escalón... Es... Eslalón gigante. Vale. Lo he dicho. Digo, va. Hoy no nos dará tiempo a hacer el líder. Porque tendré que explorar la ciudad. Hago un poco en tolto. Que ya sabéis que a mí me gusta mucho hacer el tonto y tal. Hacemos la prueba del gimnasio. Pues no lucharemos contra la líder. Pues al final igual, sí. Debe llegar a la meta de la pista de lomos de tu Pokémon Tura dentro del tiempo límite. Uh, carrera. Tendrá más detalles del punto de salida. Para llegar, sube la cuesta que hay a mano izquierda nada más salir del gimnasio. Mucha suerte. Vale. Eh, ponte a prueba en el escalón gigante. Ay, por Dios, qué sueño. Eh, pues nada. Cuesta al lado de... Entiendo que... Mira, esto, las banderitas tienen pinta de que eso se dé la carrera. Y... Eh, ponte... Ahí está, eres tú. Es que antes no había nadie aquí. Y ahora sí. Bueno, has te estado esperando. Este es el punto de salida del escalón gigante. No tiene mucha complicación. Debes descender con tu Pokémon Tura por nuestra pista natural. Si alcanzas la meta dentro del tiempo límite, habrás aprobado. ¿Quieres empezar el examen de... Eh... Sí, pero no sé por dónde empezar. Disfruta entonces las hermosas vistas nevadas. Vale, pero... Me dieras, ¿no? Vale. Ahí está, sí. Digo yo, me dieran por dónde es, ¿no? Porque es que si no... Uy, encima tengo que pasar por dentro, ¿eh? Hostia, pensaba ir corriendo como que me va la vida en ello. Pero no, no es tan fácil. Tres, dos, una... Vamos. Ah, que me deslizo. Buah. O sea, no es que corra. Es que me deslizo. No puedo ir más rápido. No, 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 mierda. He fallado dos. He fallado dos. No, no, estoy fallando un montón. Ah, vale, no, no se quitan. Vale, no se quitan. Incluso si las paso. Pero las otras tiene pinta de que no las he pasado, ¿eh? Las otras tiene pinta de que no las he pasado. No sé yo. ¿Aprobado? Sí. Me he saltado varias pistas, yo creo. O sea, porque sí que es cierto que las he pasado por... He tocado la banderilla. Pero claro, no he pasado por el centro. Entonces no sabía si me contaba o no. Has alcanzado la metatiempo. Te has deslizado como una auténtica profesional. Me ha recordado a Cusca en su época dorada. Se ha aprobado de sobre el gimnasio. Ve a la recepción e informar el resultado, pues. Eh, pues examen, la verdad es que triste. Examen triste como pueblo y gimnasio triste. En general esto es todo triste. Eh, pues nada, vamos para allá. Por cierto, ¿quién es la líder? Es que no, no, ni lo he leído mucho. A ver. Eh... Cusca la líder de gimnasio. Ah, pero ¿de qué es líder? Porque ya sabéis que suele ser la líder maquilladora. La líder rapera. ¿Esta de qué? ¿Qué era? Esquiadora, tal vez. Tiene pinta. Vale. Me has impresionado, basuría. Has completado el eslabón gigante. Mis más sinceras no la buena. Ha sido muy fácil. Eso significa que has aprobado el examen de gimnasio. Te has ganado el derecho a retar a nuestra líder. Mucha suerte. ¿Quieres enfrentarte a la líder del gimnasio? Busca el cero absoluto. Sí. No hay nada más que hacer. Hombre. Podría usar, vamos ya casi 20 minutos. Bueno, no, vamos menos de 20 minutos. ¿Por qué he tenido que hacer un corte? Porque he tenido que ir a buscar el móvil para ver la evolución de Mankey. Así que, vamos menos de 20 minutos. Podría usarlo para levelear, pero no. Hombre, hola. Tengo tu evolución. Mira mi cara de gilipollas. O sea que aquí estás. ¡Qué frío! ¿Tiene frío con toda esa ropa puesta? Bueno, yo aquí en pantalón corto y camiseta corta, vamos. Ni un... Ni un estremecimiento, ¿eh? ¿Has venido a desafiarme? Me llamó Busca antes de dedicarme al Snow. Antes de me dedicarme al Snow profesionalmente. Mira, sabía yo. Es que yo algo tenía que hacer. Y ahora soy el líder de gimnasio. ¡Ah! ¡Hostia, es verdad! Se me había olvidado que me lo dijo Kiu. Que este es un chico. ¡Hostia, es verdad que me dijo! Eh... Es un líder de gimnasio. No una líder de gimnasio. Y yo, ¿cómo? ¿Que esto es un hombre? Y se me había olvidado. Se me había olvidado. Y ahora me he vuelto a asombrar. He visto cómo te manejas en la pista con sangre fría. Sin embargo, no te confíes demasiado. Las montañas de nada no son ningún juego. Como no te lo tomes en serio, cada descanso podría ser el último. Lo mismo puede decirse de los combates. En el momento es más peligroso cuando crees que ya lo tienes dominado y te confías. No es el primer ideal para enfrentarte... No es el día ideal para enfrentarme a ti. Yo que tú recapacitaría. Pero tú verás. Si quieres combatir, evidentemente. Qué actitud más fría. Pero bueno, tú misma. En mi trabajo. Así que no te lo tomes a mal. Lo del descenso y la nieve es muy verdad. O sea, anda que no hay gente que ha quedado su pulta por avalanchas y todo. Y pues acaban muriendo los pobres. Por eso mismo, por no tener en cuenta el tiempo, por no tener en cuenta pues todo. Voy a mostrarte que la realidad es tan gelida como la misma nieve. Octavo líder de gimnasio, Grusha. Te desafía. Vamos. ¿Qué es esa cosica? ¿Qué consiste que yo intente detenerte? No me hago responsable de lo que pase. ¿Pero qué es esa cosica? ¿Qué monica? La polilla. Polilla de nieve. ¿Y dónde has conseguido tú eso? Porque hostia, me he recorrido yo todas las montañas nevadas y no he encontrado ningún... ¡Oh tía! ¡Madre mía! Que este gimnasio sería tan fácil. Si me lo pasase con Sara. Estaría tan fácil. Yo no he encontrado ningún ese Pokémon. Vamos con... Skolibaya... Skolibiyain. Para nosotros, ya sabéis que, los dos pimientos. Los dos pimenticos se llaman estos. No voy a pronunciar ese nombre. Beartic. ¿Por qué Beartic tiene esa cosa en la entrepierna? Porque el Beartic normal no tenía eso, ¿no? Está el 47. La verdad que... Ahora que lo pienso... Por mucho Pokémon de tipo fuego que sea... Hombre... El ser de tipo planta también. No es que ayude mucho a este gimnasio. Lo que iba diciendo. Que ya sabéis que... Me despisto. Me disperso. ¿Eso que tiene en la entrepierna? El... El Beartic. Eso no lo tenía en normal, ¿no? Que yo sepa. Uh, terremoto. Hostia. Hostia, ahora el Beartic. Cuidado. Cuidado con el Beartic porque tiene aqua... Bueno, tiene terremoto para mis Pokémon de tipo fuego. Y... Y acero. Tiene, eh... Bueno, tenía ataques de tipo hielo. Evidentemente para Pokémon de tipo planta. Que eso es obvio. Porque es de tipo hielo. Pero es que además también tiene Quayette. Para los Pokémon de tipo fuego, ¿eh? Con prioridad. Eh... Cabeza de hierro. Sulbaran. Sulbaran te va a aguantar el terremoto. Porque Sulbaran es... Ah, bueno, es que es verdad. Que Sulbaran tenía esta habilidad. Y yo no me acordaba. Es que Sulbaran es Dios. Sulbaran es Dios. Así que... Eh... Intenta ganar a este Dios. ¿Sabes? Intenta ganar a este Dios. Zetitán. Zetitán es... Zetitán es el Pokémon que tengo. Tengo yo que hemos evolucionado. El que ha empezado en la arena de combate. Que he dicho... Este... Yo tengo tu evolución. Es este Zetitán. Ahí está, Shadow. Es que es enorme. Eh... Foco resplandor. Uy, igual agarra a meter mejor. Hidro ariete tiene. Hostia. Hostia. ¿Qué crítico ha sido eso? Uf. Es que estoy poco leveleada. A ver, que me lo paso. Me lo paso. Pero sí es cierto que para el próximo episodio... Hay que meter un turbo leveleo. Es que Zulbaran lo aguanta todo. Es que Zulbaran lo aguanta todo como un gran campeón. Zulbaran lo aguanta todo como un campeón. Es que este Pokémon es increíble. Este Pokémon es increíble. Ahí está. ¡Ay, las manicas! ¡Ay, las manicas! Cómo me gustan a mí esas manicas. Cómo me gustan a mí esas manicas que tiene. Vale. Eh... Altaria. Bueno, pues si tú sacas un Pokémon que no es de tipo hielo... Yo saco un Pokémon que no es de tipo... Ni fuego, ni acero, ni roca. ¿Y qué? Acero, roca... ¿Qué más Pokémon dañan al hielo? Fuego, acero, roca... Fuego, acero, roca y lucha. Pues te saco yo un Pokémon que es de tipo bicho. Ya pues... Rapidillo el combate, ¿no? Para ir poco leveleada, rapidillo el combate. Reconozco tu talento, pero basta un paso en paso para una caída catastrófica. Ahí está. Altaria. ¿Qué nivel está Altaria? Al 48. Ya. Hostia. Pues te la cristalizamos. Inversión. Tú te la cristalizas. Yo te la cristalizo. Además suena la musicaza de los gimnasios que me encanta. Ahí está. Madre mía. Polo, todas las veces que lo hemos usado, los combates son como las nevadas. Las condiciones cambian sin previo aviso. Polo yo creo que la mayoría de las veces que lo hemos usado, por no decir el 90%, ha sido como teracristalización de tipo lucha. O sea, como Pokémon de tipo bicho, casi no lo hemos usado. No me interesa como Pokémon de tipo lucha. Es increíble, pobrecillo. Va a tener un trastorno de identidad. Ya no sabré de qué tipo es. Inversión. Crítico ha sido eso. Vale. Adiós, Polo. Ha estado guay. Pero, como siempre, como siempre, me obceco. Me obceco en que se convierte en tipo hielo. Voy a hacerle inversión. Claro, él es de tipo hielo. Me voy a convertir en Pokémon de tipo lucha. ¿Qué pasa? Que evidentemente esa Altaria, a pesar de que ahora sea de tipo hielo, como era de tipo volador, pues tiene ataques de tipo volador. Hace un ataque de tipo volador y me revienta. Pues nada, vamos a dejarlo en manos del starter. Que para eso es el starter. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos problemas, a quien llamamos al maravilloso starter con su fénix. Que le revienta. Decima, no sabemos el ataque especial. Que esto ya me lo comentasteis. Creo que ya lo dije, de hecho. Que los starter en este juego tienen ataques únicos. Por ejemplo, tenemos el de tipo planta, que siempre hace crítico. Que de hecho ya os lo comenté. Y yo, joder, me ha atacado tres veces y en las tres veces ha sido crítico. Pues porque siempre hace crítico. El nuestro, que siempre nos sube el ataque especial. Que dices, joder, pues mola más que siempre haga crítico. Realmente no, porque siempre hace crítico siempre te quita lo mismo. Canto ardiente, cada vez que lo hacemos, como nos sube el ataque especial, cada vez lo hacemos con más potencia. Y no solo eso. Pero nos sirve también para todos los demás ataques. O sea, es que nos suba constantemente el ataque especial. Es una burrada. Porque nos sirve para mejorar el canto arcaico y que cada vez lo haga más daño. Y nos sirve también para mejorar todos los demás ataques que tengamos. O sea, es una burrada eso. Y luego, el pato creo que subía la defensa especial, puede ser. No era tan bueno el del pato, la verdad. Me alegro tanto de no haber cogido el pato. Tu pasión ha derretido mi hielo. Y el del gato, tío. La evolución tercera del gato tampoco me gusta. Shadow, está evolucionando. ¿Qué hay con el martillico? ¿A qué evolucionas, maja? Hostia. ¡Hostia, el mazo! Pues nos viene genial. Para el siguiente Pokémon dominante tipo dragón, nos viene muy bien que hayas evolucionado. Martillo colosal. Sí, sí, sí. Colosal es un rato, ¿eh? Colosal es un rato. Pues quitamos la garrameta. Colosal es un rato y medio. ¡Ay, mía, martillico! Hostia, si antes era grande ahora. Ya veo, has dedicado a abrirte paso hacia el futuro con entusiasmo, desafiando la adversidad. Me recuerdas a mi antiguo yo. Bueno, olvida, no he dicho nada. Toma, aquí tienes tu medalla de gimnasio. ¿Cómo? ¿Quieres sacarte una foto conmigo para celebrar la victoria? Este tipo de cosas me suele dejar frío, pero bueno, haré una excepción, qué remedio. Hostia, menos mal que no quería, ¿eh? Mira, mira, mira cómo saco roca. Salgo a roba, roba policía. Con esta medida ya tienes lo hecho. Ahora podrás atrapar a cualquier Pokémon más fácilmente y ninguno te responderá con frialdad cuando le des órdenes. Ah, antes de que se me olvide de allí va también, también esto. Pirueta helada, oh, qué guapo el nombre. Las extremidades de una fina capa de hielo y se ablanza sobre el objetivo girando sobre si destruye el campo activo del terreno. ¿Va? ¿Vale? Creo que será mucho más útil que una foto conmigo. Bueno, bueno, cuando quieras, si no te importa, va a ser un poco de frío. Vale, no me apetece volver a este pueblo, entre comillas, porque no es ni pueblo ni es nada. Ni una casa, tío, ni una casa. ¿Y dónde vives tú? ¿Vienes todos los días a trabajar aquí? Porque claro, no vivirás por aquí. Toma, lo has conseguido, basurilla, qué bien. Aunque antes he dicho que estaba segura de que ganarías en realidad. Era un buen juego de nervios. Tal y como proveía, ha sido un combate de una calidad excelente. ¡Hala, ya he superado todos los gimnasios y es que eres genial! Tenemos ya todas las medallas de gimnasio. Ocho medallicas ya conseguidas. Eso siempre quiere decir que así es. Has reunido las ocho medallas de gimnasio. Ahora cuentas con el permiso para afrontar la Liga Pokémon. Si superas el examen, obtendrás el rango de campeona que igual hizo tu amiga Mencia. Pues espero que aceptes presentarte el examen del campeonato de la Liga Pokémon. ¿Sí? Ya estás tardado en conseguirlo. Todavía me queda hacer dos cosas del Team Star y una del Team... Bueno, de los dominantes. Así echaremos un bogollón de combates juntas, campeona contra campeona. Mientras tú estás ocupado con la Liga Pokémon, yo recibiré conciencia de los movimientos de mis Pokémon para idear la mejor estrategia posible. Buena suerte, yo también la voy a necesitar. Resulta extraño verla así de alborotada. Pero supongo que para ti será algo normal. Sí. Y redia felicidad por haber encontrado una buena amiga con quien poder calibrar su talento. Bueno, amiga, amiga. Amiga y rocecillos. Que lo sé yo si soy amiga, ¿eh? Pero bueno. Competir con un adversario a tu altura te puede permitir alcanzar una excelencia nunca vista. Yo también espero con ganas la llegada de ese momento culminante. Te estaré esperando en la sala de la Liga Pokémon al noroeste de Ciudad Meseta. Pues con eso ya conseguimos las ocho medallitas de gimnasio. Con eso conseguimos ya las ocho medallitas de gimnasio. No sé dónde estará la Liga Pokémon. Eh... Ah, mira, me lo marca aquí. Travesía. Afronta a la Liga Pokémon y obtén el rango de campeona. Anda, qué guay. Está ahí. Es verdad. Si ya fuimos y nos dijeron que nada y que nos echásemos la vuelta, que no pintábamos nada ahí. Pues es ahí. Mira, aquí tenemos lo del dragón, que es el dominante. Pero eso no es lo que tenemos que hacer. Lo siguiente que tenemos que hacer es... Eh... Del Team Star. Hostia, ya no hay casi nada en el mapa, eh. Os dais cuenta de que ya no hay... Eh... Antes todo esto estaba lleno, pues, de esto. De... De cositas para hacer. Y ya... Casi no queda nada. Eh... Vale, tengo por ahí el de tipo lucha y por aquí el de tipo hada. No sé cuál será el siguiente. La verdad... Eh... Voy a mirarlo. Vale, el siguiente es el de tipo hada. Que está el 51. Luego el dragón y luego el de lucha. O sea que tú eres el siguiente. Eh... Gus, jefe del escuadrón. Lucha. Wow. Grupo del hada de Team Star. Vale, pues... Tendremos que poner rumbo para allá. Tendremos que poner... Ay, espérate, ¿dónde está? Vale, tendremos que poner rumbo para allá. Y, pues, la mejor manera es volando hacia aquí. Pero, evidentemente... No vamos a enfrentarnos a él. Bueno, a ver, aparte de que ya en el episodio ha ido no a tiempo. Evidentemente tengo que levelear muchísimo. O sea, está el 51. Está el... Eh, por cierto. Vamos a curar porque la líder del gimnasio no ha sido extremadamente complicada. Pero sí que nos ha dado un pelín tras tras por detrás. La verdad, un pelín sí que nos ha dado. Porque estaba a nivel 48. Y nosotros hemos ido a lo loco con Pokémon a nivel 40. 41. Y aún así, Silverant la ha aguantado como un campeón. Porque el Light Starter estaba al 46. Entonces, no estaba tampoco leveleado. Pero Silverant al 41. Y lo ha hecho maravilloso. Que eso me recuerda a que... Eh, nos ha matado al Pokémon cochecito. Y la verdad es que el cochecito lo llevaba más que nada para ver si se leveleaba. Y evolucionaba. Porque evolucionar tiene que evolucionar. Así que... Voy a ver si subiéndole un nivel evoluciona. Por curiosidad. Porque el otro sí que ha evolucionado al subir de un nivel. Pero el cochecito no lo sé. Sí. A ver, a ver, ¿qué evoluciona el cochecito? Me habéis dicho. Para mí, pésame. Que no va a evolucionar, evidentemente, el coche del Team Star. Porque el coche del Team Star, a pesar de que es un Pokémon, no es el real. Lo han hecho, pues, para hacerlo más guay. Pero aún así quiero saber a qué evoluciona el cochecito. Tengo curiosidad. Es que el Team Star mola muchísimo. Ahí está. Vale. Es... La versión del Team Star. Porque sí que es cierto que se parece mucho al coche del Team Star. Pero un pequeñito. Es la evolución del coche del Team Star, pero un pequeñito. Y... Y sin tunear. Pero aún así, mola bastante. A ver, mola. Cambio de machas. Pero ya sabéis que, sinceramente, no lo voy a usar. Debería. Porque debería. Pero todavía mi modo de jugar Pokémon... A pesar de que estoy mejorando. Todavía mi modo de jugar Pokémon sigue siendo como el de niño de 10 años. Es decir, ataque, ataque, ataque. Y... Y esto de subir habilidad, de subir... Y todas estas cosas... Eh... No lo hago nunca. Hostia. Bajar... Qué fácil es, eh. Qué fácil es bajar la... Subir no tanto. Pero bajar. Mira. Pau. Y ya estamos allí. Bajar es súper sencillito. Nos tiramos a lo loco y... Y ya estamos. Anda. A ver. Bueno. Vuelve a curarme. Más que curarme. Vamos a desbloquear este centro Pokémon. Porque creo que si no te curas en el centro Pokémon... No lo desbloqueas para luego poder volar hacia allí. Creo. Así que así dejamos que... Este centro Pokémon... Desbloqueado. Y... Pues por aquí tenemos la base... Del Team Star. Por aquí tenemos la base del Team Star. Vale. Va a salir diálogo. Me ha acercado mucho. Quería ver si podía luchar contra ese hombre. Pero no. Vamos a dejarlo ya. Me ha acercado mucho y empiezo el... Esto. Basurilla. Coleí. La operación Star. Basura de rodas. No. Ya solo quedan dos jefes. La verdad es que me alegro de haber decidido participar. Toda esta experiencia me está abriendo los ojos. La verdad es que sí, eh. Vemos que el Team Star no es tan malo. Por cierto. Entre nosotros. ¿Qué opinas de Casopea? Es un misterio. Y para mí... Es la líder. No es trigo limpio. No, porque es trigo limpio. Pero es la líder. Si te digo lo que pienso, no creo que le tenga a ti y al Team Star ni nada de eso. No. Lo que quiere es disolver el grupo por otra razón. ¿Por cuál será? Porque es la líder y quiere devolver a todos los comandantes a la escuela. Ya va siendo hora de devolver a mi puesto. Avísame cuando quieras ir a por la base. Sí. Vale. Pues vamos a ir dejando ya por aquí. Había. Hostia. Que me ha teletransportado súper lejos, ¿no? ¿Qué es esto? Ah. El Pokémon este. Me ha teletransportado súper lejos. O sea. La cinemática ha empezado más arriba. Y me teletransporta ahí abajo. Lo dicho. Vamos a dejar ya por aquí el episodio de hoy. Porque no lo quiero hacer mucho más largo. Y después de vencer al líder. Pues no me apetece. Sabéis. Repito. Ahora ya a por el Team Star empezarlo. ¡Ah! ¡Me persigue! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Está ahí! Ahí ya no me persigue. ¡Ah! ¡Que viene! Hostia. En fin. Lo dicho. Espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de Pokémon Escarlata. Próximo episodio levelearé. Evidentemente. Nos haremos un equipo. E iremos a por el Team Star de tipo Hada. Que lo tenemos ahí al ladito. A conseguir. Pues quitarles. Luego. Tal vez. Depende de cuánto tiempo nos falte. Iremos a clase. A hacer una de las clases de historia, tío. Porque lo de las clases de la academia. Lo he dejado totalmente parado. O sea. Apenas voy a clase a ver las clases de historia. Y tal. Porque sí que es cierto que son interesantes. Pero tampoco me parecen tan interesantes. Pero. Depende de lo que acabemos. Sí que me apetece hacer. Aunque sea las de historia. Porque las otras. Pues que no sé. Tal vez. Cuando acabemos el juego. Igual. En el postgame. Hago un episodio. De única y exclusivamente. Viendo clases. Y el que lo quiera ver bien. Y el que no lo quiera ver bien. Pues también. Bien. No lo sé. Pero sí que alguna de historia. Tal vez sí que me apetecería hacer. Y nada. Pues. Lo dicho. Continuaremos con la historia. Cada vez más cerca del final. Así que. Si os ha gustado mucho el vídeo. Se agradecería nuevamente. Que le deshacen a like. Y que os suscribieran al canal. Que se da bien para que crezca. Si habéis hecho todo eso. Como siempre. Les doy las gracias de corazón. Yo ya me despido. Nos vemos en el próximo día. Con un nuevo episodio. Adiós.